C1 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 C2 C1 C2 C1 C1 C2 C2 Leon, solo te lo diré una vez así que escucha Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj Si corres Podrías llegar antes de que sea una de ellos Así que tienes corazón después de todo ¿Debería decir gracias? Sí, deberías Ve a la torre del reloj La torre del reloj Aguanta allí Me encanta esa presa Presidió a un talento Respeto Su fuerza de voluntad Señor Kennedy Sin embargo Me temo que se acabó Expulsad al intruso Ahí va un regalo Perdón Fue sin querer Apártate Irresetra ¡Suscríbete! 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 ¿Me debería sentir bienvenido? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He sacado el botoxite. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Skata arse! Uno menos. No está mal, ¿no? Y así, he entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo, Ramón. ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido vencido con la gracia... ¡Hablas demasiado! ¡No entiendes! ¡Tú, patán! ¡Incivilizado y... ¡Selvaje! ¡Permítame enseñarle el poder que mi señor me ha otorgado, no el poder de Dios! ¡Todo está listo para el último acto! ¡No es usted más que un externo de mi guión, señor Kennedy! Así que no se emocione, su mejor destino ya ha terminado. ¡No me metas en tu mierda de guión! ¡Bueno! ¿Por qué no hay ayuda? ¡No me metas en tu mierda de guión! ¡Algo! ¡No he mostrado! ¡Me estás desatisando! ¡Por mí! ¡Es usted el encantador, hombrecillo! ¡Es usted el mejor valerán de lo que pensaba! ¡Para ser un incivilizado! A ti tampoco se te da mal, para ser un muriento hijo de perra. ¡Muy gracioso! ¡No me pregunto cuánto duera en tu humor! ¡No me deje en asco sin vuestro! ¡No me pregunto cuánto duero sol. ¡No! ¡A characteristics son del miedo! ¡Muy gracioso! ¡Vamos! ¡No vemos la… Maldito, maldito, maldito. 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 ¡Gracias! 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 . . . . . . . . . Voy a entrar en el barco ¡Gracias! 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 ¡¿Para ver?! ¡Gracias! 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 ¡Los perros! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 Mierda. ¿Buscas algo?